¿Qué es la dictadura de la dictadura? El gobierno jurídico de ambos se dedicó a ganar fortunas y a ejecutar las casas de muchos santacruceños que no podían pagar sus deudas hipotecarias. Usura, especulación y silencio frente al terrorismo de Estado y la violación de los derechos humanos. Ahora está haciendo algo parecido. Privilegian sus negocios políticos y la búsqueda de impunidad por encima de la defensa de las víctimas de los que violan los valores republicanos acá y en el mundo. Miren, en apenas una semana el gobierno tomó tres decisiones distintas y contradictorias sobre la dictadura de Nicaragua. El martes pasado en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, se negó a firmar un documento condenatorio de las violaciones a los derechos humanos y la detención de los líderes opositores y candidatos a presidente. El gobierno de los Fernández, a partir de ahí, recibió un tsunami de críticas por esa complicidad con un tirano feroz como Daniel Ortega. Ayer, Argentina convocó a Daniel Capitanich, embajador en Managua, como una forma de expresar su crítica al aumento de la ferocidad represiva del régimen. Tuvo que dar marcha atrás porque la mayoría de la opinión pública en nuestro país y de varios países centrales manifestaron su rechazo a semejante afrenta a la trayectoria argentina en estos temas. Parece que el arrepentimiento les duró muy poco porque esta mañana volvieron a emitir una señal de apoyo al totalitarismo nicaragüense. Argentina se negó a firmar otro documento de apoyo a la democracia, a la libertad de los presos políticos, la vigencia de los derechos humanos, la realización de elecciones libres y transparentes. Pero esta vez fue desde un escalón superior al regional. Fue en Ginebra, en las Naciones Unidas, el papelón fue mucho más grave entre los 60 países que firmaron. Están Francia y España, que son dos gobiernos que Alberto no considera enemigos, por lo menos creo, Estados Unidos. Y hasta Brasil firmó que una vez más se dio el lujo de correr por izquierda a Fernández, pese a que a la derecha de Bolsonaro queda muy poco espacio. Mire, este gobierno es tan errático, mediocre y jurásico en su ideología que nos produce vergüenza ajena porque nos deja siempre del lado de los países menos democráticos del mundo y los que más violan los derechos humanos. Es terrible. Cristina, que es la jefa del jefe del Estado, entiende que sus aliados estratégicos son grupos terroristas como jamás, países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, Irán, China. Dime con quién andas y te diré quién eres. El denominador común que los une, además de ser anti-norteamericanos, es la fuerte censura contra los medios de comunicación, la consolidación de las autocracias eternas, son casi monarquías hereditarias. La represión a todo signo vital de disidencia política, la cárcel y hasta el asesinato de figuras críticas, entre otras aberraciones. Ya sabemos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el chavismo. Sin embargo, junto con Cuba, son los países en los que Cristina mira su proyecto como en el espejo. Mire, se puede criticar muchas cosas, pero lo más grave es que en ese camino hacia el abismo, el cristinismo dinamitó, a mi criterio, un activo político compartido por todos los argentinos. La defensa de los derechos humanos. Somos conocidos en el mundo por muchas cosas nefastas, ¿no? De folteadores seriales, por ejemplo. Pero somos conocidos por pocas cosas positivas. Una de ellas era que Argentina, Raúl Alfonsín Mediante, se transformó en un faro de defensa de la no violencia política, de la libertad y la democracia en nuestro país y en todo el planeta. Se instaló en la conciencia colectiva que los derechos humanos no son de derecha ni de izquierda. Que la persecución y el asesinato por portación de ideas es absolutamente condenable, sin que importe quién es el victimario y quién es la víctima. No nos tenemos que fijar en la camiseta partidaria ni en el color político de los gobiernos. Se atentan contra la libertad, se avanzan con autoritarismos despóticos, se utilizan la muerte como herramienta de gestión y se atacan a la democracia y la república. Deben ser condenados, no importa si piensan parecido a las intenciones del gobierno del turno. Argentina tiene que custodiar y defender todos los derechos humanos de todos los ciudadanos. Cristina y su banda también profanaron este concepto sagrado. Defienden los izquierdos humanos, no los derechos humanos. Utilizaron tanto el escudo de los organismos de derechos humanos para esconder su mega corrupción. Que los han condenado a ser cómplices y a mirar para otro lado. Nada dice Neve de Bonafini o Estela Carlotto del salvajismo fascista de esos países que nombramos. Por lo bajo dicen, no le queremos ser el juego ni ser funcionales a la derecha. Pero se tragan zapos monumentales y con válida. Por ejemplo, el feudalismo de Gildo Infrán en Formosa. O las expresiones de odio racial de Alberto Samit. Gildo se formó en el peronismo derechoso, patotero y corrupto, pero siempre apoyó a Cristina. Alberto hace poco lo calificó no solo como un gran gobernador, sino como un extraordinario ser humano. Un gobernador modelo. O no se acuerda de eso. Fíjense, yo debo confesarles que quiero a Formosa por Gildo. Quiero serles muy honestos. Gildo siempre que pide, pide para Formosa. Siempre que trabaja, trabaja para Formosa. Piensa la Argentina con una Formosa que sea parte de una Argentina próspera. Pero pide prosperidad para Formosa. Y esos son los mejores políticos. Y son los mejores seres humanos. Hay que decir que Gildo Infrán es el mejor político y el mejor ser humano. Hay que decir eso. No quiero ser respetuoso con investiguidad presidencial, pero hay que tener la cara de piedra. Se lo digo de verdad. El silencio de aquellos que se auto perciben como progres frente a estas flagrantes violaciones a los derechos humanos. Los vacía de contenido. Les quita todo tipo de credibilidad y autoridad moral. No dicen una palabra frente a la persecución de los homosexuales en Cuba. De los fusilamientos en Irán frente a las violaciones y acusaciones de violaciones como el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich. Miren, los Kirchner y su banda han robado fortunas y han destruido gran parte de los valores democráticos. Han querido colonizar la justicia y todavía quieren estatizar de prepo todo lo que funciona. Quedarse con todo y para siempre y eso es gravísimo, sin duda. Pero tal vez lo que la historia no les va a perdonar jamás es haber destruido el principal legado del padre de la democracia, Raúl Alfonsín. La defensa de los derechos humanos era nuestro orgullo nacional. Era nuestra pequeña victoria compartida frente a tanta grieta moral. Era el único punto que nos cohesionaba como nación esa herencia de Alfonsín. Los Kirchner también la dinamitaron. Ojalá algún día Dios y la patria se lo demanden. Le doy mi palabra y en instantes quiero saber la opinión del diputado Alfredo Cornejo sobre Nicaragua, Venezuela y esta actitud que ha tenido el gobierno de los Fernández de prácticamente dinamitar la idea de la defensa de los derechos humanos. Ya venimos. Gracias.